Para mí, Agustina está comiendo. Porque cuando él no te contesta de una... Él te dijo llámame tres y media. Pero tres y media, el programa termina a las cuatro, Agustina. Yo no lo puedo hacer a la producción que lo llame a las tres y media. Y pero se va a atorar, ¿viste cómo es? No, pero está en el barrio de Lirano. Sabemos dónde está. Porque hay un camarógrafo a quien le pusimos también, no sé, tenemos un GPS. Ah, también. Sabemos dónde se mueve, en un chip. Y el cameraman para que trabaja para nosotros también. Pero bueno, para internet... Pero lo compró con sanguchitos. ¿Estás ahí, Willy? Willy. Estoy acá, ¿cómo le va, señor Daniel Campomenossi? Sí, soy yo y Agustina Bassi. Carlos Daniel. Carlos Daniel y Agustina aquí con amigos. Y Agustina Bassi. ¿Y Agustina, segundo nombre? Agustina, segundo nombre. ¿Vos cómo habías puesto? Mabel. 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 Mabel, ahí está. Bueno, de Mabel pasamos a Abel, que es el que nos va a recibir y nos va a contar más detalles del lugar en donde estamos. ¿Cómo estás, Abel? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, vemos un montón de comida judía en esta tradición que se vive, estas Pascuas que duran ocho días distintas a las Pascuas cristianas. Contame un poco las características, la comida, un poco lo que estamos viendo. Correcto. Bueno, en sí, las Pascuas se celebran después de que el pueblo judío haya permanecido más de 200 años dentro de Egipto. Y bueno, esto es la liberación del pueblo judío de Egipto, ¿no? La independencia... Y de la esclavitud, digamos. Claro, de la esclavitud, correcto. Entonces, como tenían que salir del pueblo de Egipto... Tiempo a leudar el pan, entonces, se celebra con lo que es harina de Maxó, que es harina sin levadura. Y bueno, dura ocho días. Bien, contame un poco la comida que estamos viendo acá arriba, en qué consiste, qué es. Bueno, acá tenemos unos platos típicos, tradicionales, donde tenemos el pastrón, servido con farfala. A esto se le puede agregar algunas rodajas también de pepino, que es un plato tradicional y muy delicioso. Después tenemos el gefilte fish, que es el pescado. ¿Es esto que estamos viendo? Claro. ¿Esto es pescado? Sí. La parte de la izquierda, que tiene la zanahoria arriba, es hervido. Y la parte de la derecha, que está en rodajas, es al horno. Bien. Y lo del medio, que pueden ver ahí, es raíz picante, que también es símbolo de la amargura que sufrieron, con remolacha. Bien. ¿Todo esto se comen en los distintos días de las Pascuas judías? ¿Tiene un orden o se comen en general? Se comen, empezó las Pascuas a celebrarse el sábado 27. Sí, pero digo, la comida, ¿tiene algún día cada comida o no? No, 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 no. Se sirve, tiene que estar sí el pescado, sí el matzó, como pueden ver ahí, son las galletas. Las galletas, que tienen una particularidad, justamente, digamos, son sin salto, ¿no? Claro, es sin levadura. Sí. Y eso, bueno, se celebra también. Son platos fundamentales que tienen que estar, sí o sí, en la mesa de la cena. ¿Y por qué esto es tan característico, digamos, y lo comen durante todas las Pascuas? Bueno, porque justamente es el símbolo del pan sin levadura, el pan que salió del pueblo judío de Egipto y es el símbolo de que no dejó leudar. Entonces, hace referencia justamente a eso. Bien. De acá nos quedaba, por ejemplo, este plato, contame un poco qué es, tiene variedad de cosas. Estos bocaditos son burecas, burecas que están realizadas, fabricadas con harina de matzó. Son los quipes, que son los de la derecha, los oscuros. Después tenemos burecas, burecas de diferentes gustos, de queso, de papa y del otro costado es bureca de verdura. Todos están en harina de matzón, no tiene harina común. Bien, lo que se asemeja quizás a las Pascuas cristianas es el pescado, ¿no? Claro. En ambas Pascuas sí se celebra con pescado. Bien. Y tenemos meseliana acá, por ahí, esta comía, claro, este es el pescado en sus distintas variedades. ¿Y qué otro pescado se suele comer en las Pascuas judías? La tradición nuestra es el filet, realizarlo todo con filet y harina de matzón y sus condimentos. ¿Y por qué llevan tanto el pastrón, por ejemplo, también en esta época? El pastrón es un corte tradicional que se viene de hace muchos, muchos años. Es un corte que tiene un tiempo de elaboración, es un corte muy rico y es una tradición, una comida tradicional judío. Bien. ¿Qué otras cosas crees que son significativas, que llevan? Digamos, vemos que hay mucho flujo de gente estos días, justamente tiene que ver con las Pascuas judías y que acá, en este local, se encuentran bastante de los ingredientes que consumen, ¿no? Bueno, básicamente, lo que pueden observar también, untables. Por ahí vamos, describimos un poco ahora comida y después, en un ratito, vamos más a los postres. Dentro de los untables tenemos el humo, con la pasta de berenjena. Son típicas judías, el relish, que es mostaza con pepino, que son también todo para acompañar todos estos platos que estamos presentando, ¿no? Bien. Y esto, por ejemplo, por acá abajo, queso con cebollí. Es una especialidad de la casa, es el arenque marinado. Ah, mirá, contame. ¿Qué es arenque? El arenque es un tipo de pez que se procesa, tiene como una semana, 10 días de procesamiento para hacerlo marinado. Se combina con pepino, con cebolla, y es un plato que es muy rico. Acá tenemos también combinación, quizá, el tabule, que es también característico de Medio Oriente, ¿no? Claro, sí, totalmente. Después tenemos, bueno, la pasta de berenjena, la ensalada de berenjena, y otro tipo de ensalada, ensalada alemana, la ensalada Waldorf. Bastante variedad de ensalada para acompañar todos los platos. Les voy adelantando que acá tenemos un poquito de las masas finas y los postres, en un ratito vamos a desarrollar. Pero bueno, ya les armé la comida, ahora les estoy armando el postre, en un ratito más detalles. Igual todo esto es para que lo vean, ¿eh? Si quieren consumir, tienen que pagarlo, señor Campo. Sí, seguramente. ¿Usted ya pasó por la comida, ahora le queda el postre, o también ya arrasó con el postre? Y bueno, hay que ir de a poco, ¿no? El postre... ...de a poco. Ay, 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 ay. En un ratito nada más vamos a volver a comunicarnos al barrio de Belgrano. Espero me atienda rápidamente y no esté comiendo como ya ha pasado. Muy bien, señoras y señores. Estoy nuevamente, estoy sentadito aquí en el living, pero no estoy solo. Estoy con Agustina. Gracias.